Bienvenidos y bienvenidos a Esto me suena a chino. Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast, que espero que a partir de hoy se convierta en vuestro podcast favorito, o al menos en uno de ellos. Este segundo episodio lleva por nombre Amor, Desamor y Otras Drogas. Ahora veremos qué es eso. Y para ello, pues conto con tres invitados de altura, no porque sean muy altos que tan bien, sino porque son tres personas muy buenos amigos con los que me apetece hablar sobre estos temas. Tengo algunas preguntas incómodas para cada uno de ellos, ahora veremos. Y os voy a presentar uno por uno las personas que ya seguís este canal, lo conocéis más que de sobra. No necesita mucha presentación porque es el madrileño más canalla que he conocido en mi vida y es el responsable de que este podcast se llame como se llama. Él es Sergio Recio, alias Chinito. Bienvenido. Muchas gracias, Juanín. Muchas ganas ya de volver a grabar podcast de nuevo. Me tenías abandonadísimo. Tú eres como en El Hormiguero el invitado especial, ¿no? Sí, soy Berto. Claro, claro. O sea, eres como... Claro, tú eres buena fuente y yo soy Berto. Es así. Chino, lo estábamos comentando. Él empezó haciendo vídeos conmigo cuando estábamos en mi casa y no teníamos ni el fondo aquel de los pósters. Es así. Y ahora ya grabando en mansión, de verdad. Ya sabéis la pasta que ha ganado con esto. O sea, que no vaya de pobre. Estamos jorradísimos. Por cierto, es un buen momento para suscribiros a este canal y que esto crezca como la espuma. Y bueno, vamos a seguir con los invitados. Ellos son nuevos en este canal, pero os los tengo que presentar. El primero de todos viene desde el norte de España. Él es actor, modelo, agricultor, seductor... Y todo lo que acabe en OR, que sea positivo. Bienvenido, Miguel Arriezu. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. O sea, es mi primera vez aquí en un podcast. Un poco nervioso, un poco... Con incertidumbre de qué va a pasar, qué va a salir, pero bueno, ilusionado. Tú si tienes miedo, no tengas miedo. O si estás triste, recuerda, no estés triste. Claro. Así es. Y por último, pero no menos importante, una persona que viene desde una de mis ciudades favoritas de España, desde la ciudad de mi madre. Murcia. Es una persona que es modelo, creador de contenido, futuro actor también. Y quizás, para las personas que le seguís en redes sociales, a partir de hoy quizás empezáis a tener una nueva visión sobre él y lo vais a conocer un poquito más. Bienvenido, Pedro Silvente. Muchas gracias, Juancho. La verdad que es un placer estar aquí contigo. Te tengo que decir que te tengo algo de miedo, porque a ver las preguntas que nos hace. Pero con ganas ya de empezar. Es mi primer podcast también, igual que Miguel. Y nada, vamos a ello. Bueno, vamos allá. Lo vamos a diseccionar en tres partes este podcast y vamos a empezar hablando de amor. ¿Qué os parece? Pues yo no entiendo mucho, pero está bien. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a empezar desde el origen, ¿vale? ¿Quién se anima a explicarme, a explicarnos a las personas que están escuchando este podcast, qué es el amor para vosotros? A ver, es que el concepto amor, amor romántico, no amor de pareja, estamos hablando. Sí. A ver, es que a mí el concepto de amor de pareja creo que está un poco prostituido, ¿no? Como que ya todo tiene una definición y todo tiene que ser desde un punto de vista de que alguien te ha dicho cómo tiene que ser el amor o cómo la sirenita te mostró que tiene que ser el amor. A mí eso me caga, me caga. Porque tú y yo tenemos una forma distinta de amar y las dos son válidas. Quiero decir, para mí el amor tiene que ir desde el respeto, desde la confianza con la persona, desde el querer compartir, ¿no? Un compañerismo. Para mí eso es el amor. Pero el estilo este de novia, voy a ver si encuentro a mi princesa en apuros y la salvo o a mi príncipe que viene en caballo y me salva. ¿No? ¿Cuánto daño ha hecho Disney, no? Ah, totalmente. O sea, esa historia que cargamos todos con la princesa y el príncipe azul, ¿no? Totalmente. Yo no tengo ni cosas azules ni nada de príncipe, güey. O sea, no hay manera. Y aún así, creo que las parejas que he tenido, y hace mucho de eso, las parejas que he tenido han estado felices conmigo y no he tenido que salvar a nadie. Bueno, pero si quieres un poco príncipe azul también. ¿Quién, yo? Sí. Yo soy más tirando a sapo que a príncipe. Mucho príncipe tú, ¿eh? Ah, tú mucho gracioso. Y para ti, Pedro, ¿qué es el amor? Yo lo voy a resumir, dar lo mejor de ti. Sí, siempre y pasión. Es mucha pasión para mí. Ok. Ok, Miguel. No, yo soy muy clásico. Para mí el amor romántico, el de Disney. Todo esto es lo que me gusta, lo que me va. Acaba siempre como acaba. No sé, le he intentado doler una vuelta alguna vez a lo largo de mi vida, pero no hay manera. O sea, sigo ahí tropezando con la misma piedra una y otra y otra. ¿Tú sabes por qué las películas de Disney acaban bien? ¿Por qué? Porque terminan en la boda. Luego no hay un post. Claro, totalmente. Claro, o sea, es así. Luego, ¿por qué la gente no ve a la DIN 2 ni a la DIN 2? ¿No les interesa una puñetera mierda? Pues no, problemas conyugales. A nadie le importa. No, no, totalmente. Es hasta la boda y luego después de la boda y a la verga. Y porque se casan a los tres días de conocerse, güey. No tienen relaciones. Yo me casaría a los tres días de conocerme. Lo sabemos. Estamos fe en ello. Estaba aquí pensando en los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Con todo el tema digital, con cómo se han hecho las relaciones que no son iguales que las relaciones que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Ya no me quiero imaginar antes todavía, ¿no? ¿Cómo lleváis todo el tema de la era digital relacionada con el amor? Por ejemplo, ¿utilizáis aplicaciones para ligar? Las he utilizado. O sea, me han servido entre poco y nada, básicamente. Pero las he usado. O sea, he tenido Tinder, he tenido Bumble, he tenido el Around Me, he tenido todo. O sea, todo lo que se puede tener lo he tenido. Incluso llegué a pagar, ¿eh? Ojo, ojo. Pero… Ojo el premio, ¿eh? Sí, sí. Ojo el premio. Yo le invertí, le invertí, ¿sabes? Es así. Hasta retocaba la foto, digo, ya por engañar a la verga. Qué bueno. Pero no me van bien. O sea, a mí me gusta esto. El careo, el ir a un bar, a un antro, conocer a alguien, acercarte a ese juego, mirada, sonrisa. Es lo que a mí me gusta. A mí no me sirve las aplicaciones, pero no tengo ese porte que tienen estos dos. Entiéndeme. En ese caso, yo estoy con chino porque, bueno, no soy partidario de utilizar aplicaciones. Lo respeto mucho, pero pienso que se pierde un poco la magia, ¿no? De, pues, en intentar enamorar a una persona, de intentar, ¿no? Así que, en mi caso, no soy partidario de usarlas. Ok, ok. No tengo pruebas, así que no puedo decir que las hayas utilizado. ¿Tú, Miguel? 25 puntos menos para Gryffindor. Estamos, estamos. Yo las he usado, las uso. Actualmente. Actualmente. O sea, bueno, sí, las tengo. No es que las use. Yo he usado una en concreto durante casi cuatro años. Bueno, sí que he tenido pareja, no la he usado mientras tenía pareja. Dato importante. Pero es que, o sea, habré tenido tres citas en el computo total de todo lo que he estado usando. Ya son dos más que yo. Sí, pero es que además ninguna me, no. ¿Ya sabes para qué usaba Bumble? ¿Para qué? Cuando estaba cagando, me ponían a decir, no lees, no lees. Si no, si no lo conoceréis porque ha hecho viral muchos, muchos podcasts de aquí. Los vídeos que hacíamos hacían virales por las payasadas que vamos a decir en muchos momentos. ¿Me estás llamando payaso? Hombre, un poco. Pero plan bien. Estamos intentando hacer un podcast aquí profesional y la gente estará diciendo, este está hablando de cuando va a cagar. Está bien, está bien. O sea, un respeto para todas las chicas con las que has hablado mientras estabas ahí en el baño. No, no hablaba porque no me daban match. Eso, claro, solamente pasaba. O sea, quiero decir, yo iba con amigos míos que no es que se vieran mal, pero tampoco son George Clooney. ¿Lo están diciendo por mí? No, si te quieres sentir. Gente que de repente me enseñaba Tinder o tal y tenía 600 peticiones. 600 peticiones. Y yo tenía cinco, güey. O sea, yo literalmente llegué a un momento en el que dije, venga, pues me regreso para mi cueva y ya me quedo ahí solo muriéndome. O sea, ¿te ibas al baño porque eso era un momento de mierda? Básicamente. ¿Cómo ella? ¿Cómo ella? No serás tu costurero, ¿eh? Oye, aprovechando que te tengo aquí, te quiero preguntar algo. Sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero en una primera cita, ¿quién paga la cuenta? Yo soy partidario de que pague el que más dinero tiene. Principalmente porque como yo no tengo, yo no pago. Pero no, yo creo, hablando en serio, creo que la persona que tienen que pagar es la persona que invita. O sea, quiero decir, si yo te digo, independientemente de que sea una cita, ¿no? Yo te digo, Pedro, te invito a una cerveza. Es te invito. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y si en cambio decimos, oye, ¿nos vamos a echar una chelita? Pues claro, uno paga lo suyo, o un día paga él, un día pago yo, pero con todo. O sea, ya sea mujer, hombre, perro, animal, me vale madres. Pero a mí, que una mujer me diga, no, pues hoy me vamos a tomar algo y tal. Y de por hecho, que yo por ser hombre tengo que pagar la cuenta, está muy confundida. Está muy confundida. O sea, no hay manera de que eso ocurra. ¿Cómo te ha afectado eso de vivir en España a vivir en México? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Siguiente pregunta. Es que me ha hecho hasta cortocircuito para intentar. No existe un símil. O sea, yo en España tampoco es que vaya teniendo cita. Por ahí, ¿no? Pero en España siempre que quedaba con alguien o tal, pues era, pues, oye, yo pago las cenas, yo pago las copas, o pues yo pongo el Uber o tal. Aquí no, aquí, literalmente, es esto. Y una sonrisa siempre. Sí, es una... Cri, cri, cri. Mirada como... Sí, mirada como pagas. Es distinto, ¿verdad? Lo dan por hecho ya. Sí, totalmente. Como que tiene que pagar el hombre aquí. Sí, a mí me cae. Yo eso es una cosa que no puedo con ello. O sea, porque claro, es como una amiga mía mexicana aquí me dijo un día, no, pues como yo doy por hecho que me vas, ¿sabes? Pues por lo menos, pues me invitas a cenar. Digo, muy bien tienes que hacerlo para que salga equiparable, ¿no? O sea, digo, pero eso tiene un nombre feo, tiene un nombre feo. Y de repente, no, porque no entiendes, digo, está bien. Digo, pero para mí, si tú vendes una cosa por otra, ¿está bien? Tiene un nombre. Sí. Aprovechando esto, Miguel Arriézu, te tengo una pregunta. Vamos. ¿Qué tan caballeroso eres en una primera cita? O en una cita en general. O en la vida en general. Bueno, no sé, volvemos a lo de antes un poco. Soy muy partidario, muy fan del amor romántico, del amor de Disney, de todas estas mamadas. Soy muy caballeroso, intento serlo, procuro serlo. Pero, sí, o sea, llevándole la contraria a los principios de chino. A los míos también, porque también me las llevo. Vale, yo te voy a llevar a cenar. Seguramente, si puedo, te voy a invitar a cenar. Luego, seguramente acabes pagando la copa. Igual luego llego a casa y digo, no me queda un peso, un euro. O sea, y sí, procuro ser caballeroso. Voy por ahí, voy por ahí, sí. Pero a mí no me importa invitar. Me caga que den por hecho. Si no quiere matizarlo todo. Porque ha dicho al principio, a mí no me importa invitar. Asume lo que has dicho antes. Yo siempre asumo, es más, ahí están los vídeos de TikTok. Pero yo no tengo problemas en invitar. Me caga que den por hecho. A mí también, o sea, si lo dan, yo decido invitar a esa persona, yo decido tener una cita romántica con esa persona, y a mí me sale que sea así. O sea, si dan por hecho, ya lo que es venir un poco. O sea, igual ni de hecho ni accedes a una cita con esa persona porque la ves venir a 10 kilómetros. Totalmente, de acuerdo. Pedro, te veo muy callado. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus innegociables en una relación? Bueno, voy a salir con los típicos de confianza, etcétera. Pero yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de uno precisamente muy importante que es, a la hora de estar con una persona, creo que es muy importante que se quiera primero a sí misma. Antes que poder llegar a quererme a mí, creo que es algo innegociable para mí. Más que, bueno, la confianza y todo eso que ya sabemos, pero sobre todo ese, ese punto. Qué tío más serio, ¿eh? Siempre preciso, siempre impecable, no se despeinan sus contestaciones. Dame chance, me voy a ir soltando poco a poco, pero déjame ahí mi tiempo. Quirúrgico. Es complicado también lo de que otra persona se quiera a sí misma siempre. O sea, es un don muy raro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al final en pareja también tú puedes ayudar a esa persona también, a que se quiera, ¿no? Pero si ella no se lo llega a creer, de verdad, creo que se hace muy, muy difícil. Ok. Voy a chino con ganas de preguntar algo. ¿Qué te pasa? No, no, yo estoy escuchando atentamente a la juventud. Esta gente que todavía tiene eso bonito, ¿no? Eso que florece, ¿no? Pero de momento es como que me sorprende. Digo, mira qué cookies ellos, ¿eh? Está bonito, está bonito. ¿Qué te digo? Yo tengo una para ti. Ok. ¿Cuánto tardas en enamorarte tú, por ejemplo? Uf, ¿cuánto tardo en enamorarme? Yo, y con respeto a mi pareja, que la amo muchísimo, yo me enamoro todo el tiempo, todos los días. Me enamoro todo el tiempo. Porque una cosa es enamorarte y otra cosa es estar enamorado. Yo a veces voy por la calle y veo a una mujer y digo, me imagino toda mi vida con ella, ¿sabes? O sea, soy Luna en Pistis, o sea, yo soy así, ¿sabes? Soy súper radical y de repente veo a una mujer y digo, guau, ¿te imaginas? Y quizás me ha durado una estación de metro, ¿sabes? Lo que ha durado una estación de metro, ahí me he enamorado. Porque creo que a veces nos da pena decir eso, pero qué bonito es enamorarse, ¿sabes? Y a veces no solamente te enamoras románticamente, o sea, yo qué sé, yo me he enamorado de futbolistas, de tenistas, de cantantes escuchándoles tocar, de decir, guau, o sea, hay un amor por esto que estoy viendo, por esta persona, ¿sabes? No es romántico, pero creo que, ¿por qué tienes que tardar un año para enamorarte? No, me parece como súper de Disney lo que hablamos, ¿no? Y al final es como de, no, me he enamorado, o sea… O sea, perdón, que te interrumpa, ¿tú crees en el amor a primera vista? Yo creo en el amor a primera vista y a primera risa. Muy bien. ¡Eh! 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 De hecho, con mi chica lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque ya siempre hemos dicho que no nos gustábamos de primeras cuando nos vimos físicamente, ¿no? Y el otro día, analizándolo con ella, le decía, yo creo que sí fue amor a primera vista, porque en realidad nos quedamos horas hablando, enganchados en esa conversación. Entonces tú dices, ¿eso qué es? O sea, eso es amor, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces asociamos el enamorarte con que alguien te guste físicamente. Totalmente. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Yo llevo ya un año con mi chica y de primeras no éramos el prototipo el uno del otro. Entonces creo que enamorarte a primera vista es posible. Es claro que sí. Qué bonito, ¿no, Chino? Muy cuqui todo esto. All you need is love. Oye, Chino, ¿tú crees en el poliamor? Pa' ti sí. Pa' mí no. O sea, quiero decir, entiendo que está todo muy de moda esto de… No, como si eres el más moderno del grupo, digo… Sí, sí, moderno soy, porque llevo mucho tiempo soltero. Porque luego el gitano soy yo, ¿sabes? Sí, sí, es así. A ver, que conste una cosa. Yo no soy celoso, no tal, pero si yo tengo una pareja en mi pareja. O sea, quiero decir, si no, si… Con perdón de… Luego, claro, es que el Chino es un naco, pero es así. Si yo quiero follar con todo el mundo, no tengo pareja. Y si quiero estar con una persona, no quiero follar con todo el mundo. Ok. Ya está. Es el miedo a estar solo, pero queriéndote coger a todo el mundo. Pa' mí es eso. Ahora, entiendo que hay personas que no van a tener ese punto de vista, pero me da igual. Es mi opinión. Yo te voy a interrumpir. Yo lo practiqué un mes. ¿Sí? Eh… O sea, fue un gran esfuerzo para mí. Abrí la mente todo lo que pude y más. Eh… Me esforcé y me esforcé para comunicar totalmente a las dos partes. Eh… Estaba todo el mundo de acuerdo. O sea, pasaron… No llegaban a las tres semanas y media cuando a mí la cabeza me petó y dije, no. O sea, esto no es para mí. O sea, que no… Sí, vale. Una me complementaba con una cosa, la otra con la otra… Pero no, 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 no. No. Yo no lo veo. Oye, ahora que te tengo en este plano, Miguel, yo sé que no hace tanto saliste de una relación larga. Tú en este momento, por ejemplo, ¿estás abierto al amor? Sí. Ahora mismo acaban de subir los viewers. Ahora mismo acaban de subir… Si esto fuera Twitch, han subido los viewers. Totalmente. Sí, 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 sí. O sea, he tenido un proceso de sanación, he tenido un proceso ahí en el que lo pasé mal. O sea, yo, nada más dejarlo no, fue sobre todo cuando yo llegué aquí. Tú lo has vivido, o sea, me has apoyado ahí. Te lo has comido muchas veces. Mis llantos, mis historias. Pero ahora me encuentro muy bien. Estoy muy abierto al amor. Me encantaría enamorarme ahora mismo así. Siento cosas. Sí, 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 estoy muy abierto. Te veo muy feliz. Te veo muy feliz. Esparra como carretilla. Totalmente, chicas. Actor, modelo y tiene su propia marca de vino. Pero hay que decir lo de Chef también, que se nos ha olvidado. Ah, se nos ha olvidado. Se han cocinado muy bien. Eso es importante. Muy importante. Oye, veo que Pedro está animadete. Está animadete. Entonces, aquí te va una. Tú que eres una persona tan estructural, tan en tus cabales, una persona que como siempre está en su lugar, ¿tú, por ejemplo, estarías abierto a tener una relación abierta? No, no. En absoluto, no. Parece que estás enfadado. No, perdón por ser tan rotundo en este tema, pero yo, para mí, cuando yo quiero a una persona, la quiero, quiero que esté conmigo y que seamos, al final yo no concibo una relación, como decía Chino, de poliamor. Yo recibo y concibo una relación de pareja. Es mi idea y no, si quieres tener una relación abierta, pues está bien, no seamos pareja. Podemos estar juntos, pero cada uno con lo suyo. Pero a la hora de oficializar el tema de una pareja, creo que es muy importante que sea algo de dos. Ok. A ver, sí. Bienvenido al siglo XIX. Ya está, vamos. A ver, Chino. Te voy a hacer una pregunta que tú la haces a muchas personas. Venga. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar bien querido o bien cogido? Ok, a ver. Esto es una realidad y tú lo sabes. A mí no de estar bien cogido, ¿no? Casi que me da igual porque me he tirado tanto tiempo sin esto que al final dices y me apaño, ¿sabes? Qué explícito, tío. Qué explícito. Está bien, está bien. Nada, ¿qué te digo? Pues hay gente que no entiende el lenguaje subliminal. Bueno, la cosa es, bien cogido puedo estar solo. Las cosas como son, o sea, seamos 100% claros. Pero cuando alguien te quiere de bien, te suma, te da más, te apoya, te empuja, está contigo en los buenos y en los malos. Tío, qué chido. O sea, está guay, por ejemplo, que decía él, ¿no? De que también te sepas querer tú a ti mismo. Y eso me parece basiquísimo. Pero tener a alguien al lado que te quiere para bien, güey, eso no tiene precio. O sea, me da igual, ni el mejor polvo del mundo lo paga. No existe. Totalmente. Querer bien que querer mucho. Me he puesto romántico. Dí, 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 Miguel. O sea, Pedro. Yo lo estoy mirando y digo, a ver, a ver, a ver. A ver, Juan. ¿Tú podrías pasar el resto de tu vida sin volver a enamorarte? No. No, porque para mí, aunque sea de esas cosas como yuppies y un poco hippies, sí siento que el amor es lo que mueve el mundo. En consecuencia, también puede mover el mundo el odio, ¿no? Que también, desgraciadamente, cada vez hay más. Pero yo no podría vivir sin enamorarme. O sea, además, Chino lo sabe. O sea, yo que también escribo poesía y tal, todos mis libros no los hubiera escrito si no me hubiera enamorado y desenamorado también, ¿no? Voy a hacerte un inciso. Yo los he leído y... ¿Estamos haciendo promoción de mis libros? Están en Amazon, por favor. Ir y comprarlos. Trotamundos. Vamos. Soy el chico de las poesías. Seguimos. Pero sí, creo que eso es importante, ¿no? El enamorarte, tener la capacidad, porque al final es un músculo, ¿no? Muchas veces cuando nos rompen el corazón, nos cerramos a volver a abrirnos. Y es como de... Creo que es un error. Porque creo que vale la pena que te rompan el corazón 50 veces, si la que hace 51 es un sí de verdad. Está, estoy de acuerdo. Pero también hay que resaltar algo que ha dicho Miguel. La palabra sanación, una vez que te rompen el corazón, creo que es muy necesaria a la hora de... Pero es un poco lo que hemos hablado muchas veces nosotros fuera de este podcast, ¿no? Y siempre os digo, para poder sanar una relación, lo más importante es poner lo más rápido posible a la otra persona en amor. Porque lo que resistes, persiste. Entonces, si tú estás todo el rato tirando mala vibra a alguien, aunque sea mentalmente, no sale de tu cabeza. Ahí la tienes, sí. Y de hecho, de aquí voy a lanzar un mensaje. Lo de bloquear a tus parejas o exparejas de Instagram y redes sociales, en realidad estás bloqueando una energía que no estás dejando que fluya. Es como, no bloquees a nadie, deja que la gente haga lo que quiera. O sea, deja de seguirlo si quieres, para no verlo. O siléncialo. Pero ya bloquear, creo que la misma palabra lo dice, estás bloqueando algo. Exactamente. Estoy de acuerdo. ¿Qué piensas, Chino? Yo lo que, o sea, bloquear y demás, a mí me parece una pendejada lo de las redes sociales, no te voy a mentir. Pero es que más que haya de lo de bloquear, a mí la gente que se crea perfiles falsos para stalkear a su expareja, hermano, o sea, ya, ¿se puede ser más triste en esta vida? De niña. ¿Neta? O sea, que tiene 12 putos años. O sea, es más, ¿quieres stalkearla? ¿Stalkeala? Porque te vean. ¿Qué le has hecho? Claro, claro. Sí, sí. No, que tiene 12 putos años, no, güey. Te voy a estar stalkeando, pero no quiero que sepas que... O sea, ya, güey. O sea, eres un triste, de verdad te lo digo. O sea, un triste o una triste. Y lo digo así, me da igual, para que lo esté viendo. Si tienes un perfil falso para andar stalkeando gente, eres un triste. Punto. Ahí queda eso. El otro día estaba reflexionando sobre un tema y lo voy a poner encima de la mesa a ver qué pensáis. Yo tengo la teoría de que cuando tú quieres a alguien, de alguna manera la palabra querer denota posesión. Es como de tú eres mía, tú eres mío. O sea, yo te quiero para mí. Y quizás la palabra amar, cuando tú amas a alguien, lo amas desde la libertad. Desde el... Yo te amo desde la libertad. Tú eres tú siendo tú y desde esa libertad es que te amo, es que decido estar juntos, ¿no? Y creo que en los últimos tiempos sucede mucho esta cosa de... No, tú eres mío y de nadie más y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Empezamos a privar a nuestras parejas de cosas cuando realmente eso empieza a convertirse en algo muy tóxico, ¿no? Este concepto tan de ahora de gente tóxica, relaciones tóxicas. Pero tú quieres o tú amas a tu pareja. Yo la amo. ¿Directamente? Directamente. También es decir que el proceso de amar es un proceso como tal. Es decir, evidentemente también tuve momentos de... Pues hostia, no sé si quiero que te vayas tres meses a Madrid sola. ¿No? Porque hay un miedo a que eso se rompa. Cuando tú empiezas a crear la confianza con tu pareja, desde la confianza, desde el... Oye, sé que nos amamos, yo quiero lo mejor para ti, yo ahora mismo me quiero quedar en este lugar, pero si tú quieres ir... Es como esas veces que estás viendo una película, ¿no? Y de repente tu pareja te dice, vámonos a cenar. Y tú dices, ya pues yo me quiero quedar aquí. Entonces empezamos a hacer un chingo de cosas por complacer a los demás. Y esto pasa en las amistades, tú y yo lo hemos hablado. Es como de, a veces está bien contentar al resto, pero entonces te empiezas a anular tú también. Y para que la gente acepte tus cosas, tú también tienes que aceptar la del otro, ¿no? O el de la otra. Y un balance, un equilibrio siempre. Claro, es como de, oye, me quiero ir de fiesta con mis amigas. Genial. Yo estoy en mi casa muy feliz. Si mi novia está de fiesta, digo, está ahí con su amiga pasándoselo bien. Enjoy. Claro, pásatelo bien. Claro, pero eso es la diferencia también de querer mucho a querer bien. Claro, querer bien es eso. Que eres bien es querer con libertad, que eres bien es querer con amor de verdad. Total. Vale. Tú estás aquí para mí, ya está. Total. Eso no es amor. Eso es posesión tóxica. Claramente. Yo me lo llevo a poder decir que la persona puede hacer su vida como siempre, pero estando contigo. Total. Ahora de salir, de hacer planes. Es que si no es, lo tuyo no es amor, es turismo emocional. Estás aquí para enredar y al final, no, o sea, te amo, ahí estás. Y yo aquí estoy, o sea, no pasa nada. Eso es. Vamos a pasar a la segunda parte de este podcast y vamos a hablar de desamor. Tengo una pregunta con todo el respeto y con todo el cariño para ti, Miguel. ¿Tú, por ejemplo, volverías con tu ex? Guau. Mira, es una persona a la que ahora mismo quiero muchísimo, le tengo mucho respeto, mucha admiración, pero igual hace dos meses sí, por un poco estar desubicado, por un poco no saber cómo hacer, cómo deshacer, pero ahora mismo es una etapa que he cerrado, es una etapa que he sanado y creo que ya está, que eso se zanjó ahí, que mi vida ahora va por otro camino y que yo la tengo que continuar sin volver al pasado. Ok. Sí. ¿Y vosotros? Volverías. No con la ex de él, sino con las vuestras. Es decir, digo, no lo acaso con lo suficiente, ¿no? Yo con mi ex no, ni de puta coña, no existe manera. Bueno, de hecho, tú tienes una historia ahí un poco dramática con eso. Sí, un poco. O sea, quiero decir, un poco ahora que lo veo con perspectiva, en su día fue todo un drama, o sea, telenove la televisión, llanto, llanto, dolor, pero no, 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 volvería con ella, a mí me traicionó en su día y traicionó mi confianza y ahí estás bien, o sea, feliz, sabes que te quiero mucho, te tengo mucho aprecio, pero ahí estás bien, que te den por culo. Y ya, me han pedo, quiero decir, yo lo guardo, yo lo guardo. Hablando de esto, o sea, ¿creéis que la confianza se puede recuperar o una vez que se ha perdido, se ha perdido? Yo siento que sí se puede recuperar, o sea, siempre vas a tener una pequeña cica, a ver, depende, depende la herida, depende el palo, pero si no es muy grande, sí se puede recuperar. O sea, Pedro, 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 Pedro tiene algo ahí. A ver, partiendo, partiendo de que todo el mundo comete errores, que eso está claro, depende también de, por lo que sea, yo por ejemplo, una vez que mi confianza se rompe, es difícil recuperarla. Ok. Muy difícil. Y tú, por ejemplo, Pedro, ¿serías infiel? No, jamás. Jamás. ¿Por qué? Argumentamelo. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy con una persona, al final estoy con ella por algo. Si esa persona es la persona que me hace feliz y lo tengo todo con ella, ¿por qué iba yo a buscar otra cosa, otra persona? Es que es simplemente eso. No necesitaría nada más, lo tendría todo con ella. Qué bonito, qué bonito. Y pensar que este guaperas está soltero, o sea… O sea, lo de que está soltero, eso lo dices tú. Perdón. Si no, tú eres el más radical en cuanto a creencias, a veces, o eso es lo que pienso yo. Tengo un pensamiento de mierda. Tengo un pensamiento. Claro, tú, por ejemplo, que eres actor y ya llevas muchos años, aunque también has sido bailarín y tal, pues ya tienes una carrera como actor, ¿tú, por ejemplo, renunciarías a tu carrera como actor por amor? Por un amor que tú digas, güey, la mujer de mi vida, ¿sabes? O sea, sé que no quieres ser papá, pero que incluso te dijeras, contigo tendría tres hijos. Nunca me he visto en esa situación, ¿no? O sea, de todo esto estamos hablando desde un punto hipotético y creo que te tendrías que ver ahí, en ese lugar. O sea, si eso sucediera, si hubiera una persona que de verdad me llegara a mover tal punto de mi vida, ¿no? Que yo llegara a plantearme tener hijos con ella. Yo no quiero ser papá. ¿Llegar a tener hijos con ella? Sí. Sí, ¿por qué no? O sea, siempre y cuando lo que pasara en esa vida me hiciera feliz, sí, ¿por qué no? O sea, no, obviamente no renunciaría a una vida y me metería a hacer un trabajo de mierda que me va a hacer infeliz por los próximos 40 años. Ahí está. No. Pero si consigo mantener un equilibrio entre lo que es mi vida laboral y personal, con ella, sentirme bien, con lo que tengo y teniéndola a ella al lado, sí, a huevo. ¿Por qué no? Yo voy a hacer un pequeño inciso respecto a eso, respeto totalmente lo que ha dicho, pero yo soy de los que piensan que si realmente es la mujer de tu vida, va a estar contigo, esté donde estés. O sea, si tu carrera va ligada a la distancia, como es nuestro caso, ella estará contigo. Si es la mujer de tu vida, realmente. Y si su carrera está ligada a la distancia, tendrías que irte tú con ella. Exactamente. Bueno, se podría buscar... Digo, si ella es más exitosa que tú, imagínate que ella es cantante. Sí, pero tú no tendrías por qué dejar de hacer lo que hace. Al final, hay relaciones a distancia. Uf. ¿No? Yo no valgo para eso, por ejemplo. Yo relaciones a distancia no tendría. Estupendo. Bueno, yo no lo sé. Creo que se puede intentar todo. A ver, tengo una para ti. Juan, ¿qué harías o cómo reaccionarías si realmente encuentras a tu novia en directo con otro hombre? ¿Haciendo qué? ¿Cómo que qué? Paseando de la mano de ahí para arriba. Esto me lo preguntan a mí porque saben que soy el único que tiene pareja en este grupo y me quieren poner en apuros. A prueba. Es cariño que voy a responder a la altura. Mira, voy a ser completamente sincero. Ok. El Juan de toda la vida hubiera reaccionado muy mal. Si hubiera visto a mi novia con otro en mi cara, besándose o haciéndolo en mi cara, hubiera reaccionado muy mal. Creo que por suerte y por mucho trabajo personal, a día de hoy podría reaccionar de otra forma. ¿Qué puedo hacer? O sea, a ver, claro, si me encuentro a chino con mi novia, sería un escenario muy distinto, ¿no? Porque es mi mejor amigo. No, hombre, es así. El malo siempre es el chino. Pero sí. No, pero es que me gusta plantear esto porque dices, si fuera un desconocido, venga, ¿qué hago? ¿Le pego? Es que igual ni él ni me conoce. Igual no sabe ni que soy su novio. Entonces es como de, me pongo la situación de irme una noche de discoteca con una chica a su casa y que parezca su novio y me empieza a pegar, yo no entendería nada. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué haría? Creo que me iría. ¿Le haría saber que la he visto? Sí. Igual haría un... Como de guau. O sea, alucino. Y me iría. Porque siento que empezaría a acelerarse mi corazón y tendría que salir de ahí. Precisamente porque es muy fácil, ¿no? Responder aquí en un podcast, pero hay que verse la situación y creo que te puedes calentar a un nivel muy desagradable. Creo que nos salva el trabajo personal. Por eso es tan necesario trabajarte a ti mismo. Para poder reaccionar de una manera, a veces fría. A veces sí que hay que actuar de una manera fría en la vida. Bueno, al final nadie te prepara para esta situación. O sea, tiene que ser un palo. Yo, gracias a Dios, no me ha tocado. Espero que no me toque nunca. Pero yo tampoco sabría cómo reaccionar, la verdad. Total. Oye, Pedro. Te quiero pedir permiso. Y no lo digo de forma irónica, sino te quiero pedir permiso porque cuando yo te conocí, por una conversación que tuvimos, me contaste cómo fue la ruptura con tu expareja, después de siete años, tengo que reconocer que me causó muchas emociones. O sea, ¿podrías contar aquí en directo, resumidamente, o sea, tómate el tiempo de cómo fue la ruptura con tu pareja, expareja? Como bien dice, una relación de siete años, la cual llevé a distancia. He viajado por varias partes del mundo y lo llevamos bien. Pero bueno, cuando llegué a México, dos meses después, el ritmo de vida aquí es frenético, vosotros lo sabéis. La diferencia horaria y tal. Llegó un punto que yo estaba sintiendo que no estaba cuidando la relación como a mí me gustaría. No podía hablar con ella, no podía cuidar al final esa relación. Así que pues ya empecé a pensar en dejarla ir. Tuvimos unas videollamadas en los últimos días de diciembre y le pregunté que si estaba bien, me dijo que sí, a lo que por la noche me envió un mensaje que decía que ya no podía más, que no sentía lo mismo por mí y que no podía seguir así. Y yo automáticamente pues le envié unos audios porque a mí me pilló en una cafetería con amigos y os podéis imaginar la escena. Y le dije, bueno, no te preocupes, lo entiendo perfectamente. Esto al final es bueno para los dos, yo quiero que seas feliz. A lo que me respondió a los cinco minutos, que era el día de los inocentes y que lo que ella me había dicho era broma. Os podéis imaginar mi cara en ese momento. No sabía cómo reaccionar, la verdad. Le dije, mañana te llamo. ¿Por qué? Porque yo tenía dos opciones. Podía o seguirle el rollo y decir, oye, lo mío es broma o decirle la verdad. Yo me considero una persona muy honesta y en este sentido lo fui. Le dije, oye, mira, lo mío realmente lo pienso y creo que es mejor para los dos. A lo que ya, pues bueno, los próximos días estuvimos hablando. Se terminó. Se terminó. Lo que más me dolió fue precisamente lo que hemos hablado. Me he bloqueado en todos lados. No me he felicito la Navidad, el Año Nuevo. Pero el pasar de estar con una persona de siete años, con lo que eso conlleva, con planes de futuro, de un día para otro, dejar de tenerlo absolutamente fue bastante duro. Es que es heavy, ¿no? O sea, claro, o sea, por un lado, o sea, con la mano en el corazón y como amigo te digo, me dan ganas de reírme, ¿no? Cuando me lo dijiste fue como de, no sé si reírme o llorar. Es una situación que yo no había escuchado jamás. Increíble. Y te quedas como de, guau. O sea, yo no sabría cómo reaccionar, la verdad. Sí. O sea, ¿chino? No, no, yo, vamos, cuando me lo contó por primera vez, yo flipé. O sea, dije, te ha salido el tiro por la culata. Tanta broma, tanta broma y mira. Oye, y en base a esto que dices tú, Pedro, tú, por ejemplo, chino, ¿crees que se puede seguir teniendo una amistad con tu ex cuando lo dejas? Creo que depende de cómo lo dejes. O sea, porque creo que hay términos y formas de dejarlo. O sea, a mí, por ejemplo, me pone mi pareja los cuernos de mala manera tal y te dan por culo para siempre. O sea, no me importa nada de tu puñetera vida. A mí me da igual que te vaya bien y te hagas millonaria, que te atropelle un puto autobús. O sea, así de claro, me da lo mismo. Pero, 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 yo con Jay me llegó muy bien, tú lo sabes. O incluso Nuria, que nunca llegó a ser mi pareja, pero podría considerarse como la última persona con la que estuve cercano a mí. Me llegó muy bien. O sea, son, no te voy a decir amigas, pero sí son compadres, ¿no? O comadres, llámalo como quieras. Y me dio poca madre. O sea, yo cuando fui a España la última vez, me fui a ver a Jayce's, a su restaurante y a estar allí con su chico, que es un encanto de chaval. Un saludo para los dos, por cierto. Pero podría perfectamente no llevarme con ella. Ahora, si a mí una persona me traiciona y me engaña de verdad y me hace daño y sé que lo ha hecho a propósito, me da igual tu vida. O sea, ni vamos a ser compas, ni colega, ni te voy a saludar, ni te voy a mirar a la cara. O sea, no quiero saber nada de ti. Y no te voy a bloquear en Instagram, porque no tengo 12 años. Pero igualmente no quiero saber nada de tu vida. Estoy con él, es lo que ha dicho, pero yo en mi caso personal, por ejemplo, con mi pareja, a mí sí que me gustaría el día de mañana, si me la cruzo, a mí me saldría darle un abrazo, realmente. Me dolería muchísimo que a ella no le saliera un gesto o que me ignorase. Pero bueno, eso es algo que al final va la persona también. No podemos controlar. Totalmente. A mí, bueno. Voy por una situación también. Sé que estoy siendo un poco cabroncete con las preguntas, pero creo que estamos haciendo un poco de terapia aquí entre amigos. Sí, también. Miguel, por una situación reciente que sé que has vivido, no dejes de ser mi amigo después de esta pregunta, ¿vale? A ver. ¿Tú seguirías teniendo relación con la familia de tu ex? La verdad, o sea, un saludo cordial, sí, pero una relación como tal, yo no iría a ver a los padres de mi ex, a ver cómo están, a tomar un café con ellos. O sea, no, esa es una etapa que ya ha acabado. Mi relación era con la hija, no con los padres, y una vez acaba, pues lo siento mucho, pero se acaba con ellos también. O sea, no siento que tenga que mantener una relación con los padres de nadie si no es ya parte de mi vida. Ok. A mí esto me parece muy curioso porque yo, por ejemplo, con todo el carácter que tengo y que me conocéis, yo sigo teniendo relación con la familia de mi primera pareja, con la que estuve tres años. Vale. Yo para mí siempre me sentí parte de esa familia. Tengo relación sobre todo con la hermana pequeña, que nos queremos muchísimo. Y hace unos meses, cuando estuve en España, me fui a desayunar con mi primera ex, o sea, con mi primera novia, con su mamá y sus hermanas. Ella ya está casada, tiene hijos y todo, le deseo lo mejor. Pero fue muy bonito. Fíjate, también es verdad que han pasado, ¿qué? 12 años o por ahí. Pero fue bonito también como echarnos unas risas y decir, mira, tío, tienes dos hijas, yo estoy haciendo esto, o sea, ¿qué lo hubiera dicho con el tiempo? O sea, al final, yo formé parte de esa familia. Y a mí siempre me hicieron sentirme como parte de ella. Entonces, arrancarlo, o sea, entiendo que llevó un proceso y todo, y no fue al principio, ¿no? Y sé que, por ejemplo, su pareja actual no le caigo nada bien, no me conoce, pero no entiendo ese odio, porque, o sea, no tiene mucho sentido a día de hoy, ¿no? Pero siento que hay casos y casos también. Sí, a ver, yo no hablo de cortarlo de raíz, o sea, y la cordialidad me refiero a ponerle que me encuentre en una cafetería con la madre y el padre o la hermana de X exnovia. Yo sí he acabado bien con ellos, o sea, casi siempre he tenido buena relación con las familias de mis parejas. Sí me tomaría un café si surge ahí, charlaría tranquilamente, recordaría, como tú dices, aquellos tiempos que habrán sido seguramente buenísimos, o no, tanto, pero sí, 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 sí. Ok. Oye, Chino, te tengo una pregunta muy fuera de guión. Ok. Ok. Tú tuviste una medio relación con una, a día de hoy, influencer muy conocida en España, no voy a decir el nombre, evidentemente. Ok, no pasa nada. ¿Cómo llevas, a día de hoy, o cómo te afectó en su momento cuando de repente esta persona se hizo tan famosa, y encima que se haya hecho famosa en base a, de alguna manera, publicar su relación y todo el tema familiar de sus hijos, ¿no? Es que, a ver, hay un puntito en el cual, pues, siempre te queda ahí el resquemor de decir, ay, güey, me hubiese gustado, me hubiese gustado que estar yo allí con ella, ¿no? El compartir eso. Pero, en verdad, es que ella es tan guay. O sea, de verdad, es una persona tan especial. Me ha hecho tan feliz en mi vida, en los momentos que hemos coincidido. Ha sido tan bonito conocerla que le deseo todo lo mejor en la vida. Se lo merece, te lo merece, si lo sabes. Neta, creo que todo lo bueno que le pueda pasar siempre me va a alegrar. Bueno, obviamente, a ella jamás la voy a mirar con ojos de amigo. En plan, amigo, amigo, de verdad. Pero le deseo toda la felicidad del mundo. Y si ella es feliz con su marido, con su hijo, con sus hijos, o con los perros o con los gatos que tenga, tío, se lo merece. De verdad, o sea, tú la has conocido. Qué bonito. No, de verdad, tío. No, y soy una tipaza, o sea, desde aquí le mando un saludo. Sé que verá este podcast, la queremos muchísimo y admiro muchísimo todo lo que está haciendo. Porque a veces como que, no, es que los influencers no hacen nada y tal. Y luego, cuando, y dices, no tienes ni idea del trabajo que hay detrás, crear el contenido, vender de alguna manera tu vida, que sea tan público todo y, wow. Sí. Pero sí lo pensaba porque digo, wow, o sea, de repente, o sea, la tienes que ver todo el tiempo. La ves por todos lados. Claro, la ves por todos lados y la gente, ah, es que sigo a no sé quién. Y tú, ah, es mi ex, ¿sabes? Sí, pero no. En esto Miguel también tiene mucho que decir. Eso es a lo que me refería antes, dependiendo de cómo te acaben las cosas o cómo te termines las cosas, porque en cierto punto, para ella, yo soy un poco el malo de la historia. Y para mí ella es un poco la mala de la historia en cuanto a cómo acabaron las cosas. Pero desde un punto gracioso. No desde un punto de, ah, mira lo que hiciste. No, desde un punto de, ah, pues mamón, pues nunca me llamaste o nunca me escribiste o tú te fuiste o cosas así, ¿sabes? Pero es como de muy buen pedo. Entonces, se me hace todo lo bueno que le pueda pasar. Es una persona que hace del mundo un poquito, un lugar un poquito mejor. Pues sí, tienes toda la razón. De esta pregunta te voy a excluir, Pedro, ¿vale? No voy a decir el por qué, pero tú la entenderás. Oye, Miguel, ¿cómo ha sido hacerlo con alguien después de romper en tu relación? Uf. Te he dejado en muy buen lugar, ¿eh, Pedro? Vale. Pasaron meses. Yo tenía unos bloqueos. Yo pensaba que no iba a ser ni capaz de poder hacerlo. O sea, como un niño, como una primera vez y de repente fue, bueno, fue, estuve de vacaciones hace unas semanas allá en Holbox por mi cumpleaños y demás. Y, bueno, pues hubo ahí un poco de magia, un poco de amor, desde que te enamoras en tres minutos. Un atardecer, un poco de cerveza, una cosa lleva a la otra. Y la verdad que fue muy cómodo, fue muy bonito. Yo me desbloqueé por completo y volví a sentir pasión, volví a sentir cosas que creía otra vez. Bueno, pues esto cuando rompes con tu pareja, que ya pues se te cae el mundo encima, ¿no? Piensas que no vas a volver a encontrar nada. Y de repente, pues sí, 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 aparece alguien ahí, un poquito de luz, un poquito de amor, un poquito de pasión y al lío. Y al lío. Bueno, ¿conseguiste superar la ruptura? Bueno, la había superado antes, no fue un clavo sacato clavo. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo, ¿tú cómo la superarías? O sea, quiero decir, en tu caso personal, tú de Juan, Frensa, ¿cómo superaría la ruptura? Si tú ahora mismo rompieras con Yanni. Que no quiero que rompáis Yanni, ¿eh? Ojo, es una pregunta. Habría gente feliz, ¿eh? De esa ruptura, estoy convencido. Sí, siempre hay gilipollas. O sea, ¿cómo lo haría? Creo que para superar una ruptura, lo he dicho por activa y por pasiva, lo vuelvo a repetir, hay que poner a la otra persona en amor. Yo a Yanni, el otro día aquí en directo, en el podcast, se lo dije. Siempre le voy a desear lo mejor. Es una persona que me ha hecho crecer, es una persona que me ha hecho superarme, es una persona que gracias a ella empecé a estudiar coaching, gracias a ella me he empezado a dedicar a cosas que yo ni me las planteaba y ha sido gracias a ella. O sea, creo que hay muchos tipos de pareja que pueden pasar por tu vida. Yo, por cosas de la vida, he tenido muchas relaciones, pero hay personas que te marcan. Y no depende del tiempo, depende de las cosas que suceden con esa relación, ¿no? Yanni es un antes y un después en mi vida. O sea, gracias a ella me he abierto a muchas posibilidades. Yo siempre me había cerrado como, actor, 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 actor. Y de repente, ella sin decirme, haz otra cosa, me empezó a mostrar eso, ¿no? Entonces, si lo dejara con ella, sería duro, sería complicado, pero no elijo el sufrimiento. Dolor va a haber, porque en una relación, cuando se rompe, hay dolor, si has amado, ¿no? Pero sufrir es una elección. Entonces, habría que hacer un trabajo y ahí tendría que ponerme a prueba una vez más. Pero lo más importante es que no hubiera nada feo. También es verdad que depende mucho de por qué rompe una relación, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te pongan los cachos a que te mires un día y digas, esto ya no va, ya no estoy enamorado, ¿no? Entonces, creo que por ahí irían un poco los tiros, vosotros. Yo tengo un poco que decir de aquí. Yo no la superaría, me acercaría a un puente y saltaría. Oye, Chino, tú, por ejemplo, estaba mirando aquí mis apuntes, porque hay cosas que no quiero que se me escapen. ¿Tú, por ejemplo, hablarías mal de una ex que te ha hecho daño? No, no, ¿para qué? Prefiero no hablar de ella. O sea, para hablar mal de alguien no hablo, y punto. O sea, creo que cuando hablas mal de una persona, únicamente te estás poniendo en evidencia tú. Así es. Así de sencillo. Y aparte de que, joder, pues habrá pasado cosas muy buenas con ella, como para tener que ponerme a hablar de las cosas malas. O sea, no tal, pero no, no hablaría. Simplemente, oye, ¿y qué tal con fulana? Me han dicho que te puso los cuernos. Digo, bien, se ha comprado un coche. O sea, me da igual, güey. No, no hablaría mal de ella. ¿Para qué? Tampoco hablaría bien, pero mal no. No hay mayor desprecio que no te la aprecio. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Tú, por ejemplo, Pedro, ¿has ido a terapia por tu ex? La verdad que toda mi vida he sido muy de refugiarme en los amigos y no eso de psicólogo, de coach y tal. Pero bueno, desde que llegué aquí a México, bueno, pues conocí a un coach y como me tocó la vida, pues hablé contigo de mi ex. Y la verdad que fue lo mejor que pude hacer porque me abrió un poquito la mente a saber, pues ver un poco y a comprender las cosas realmente. Porque tienes ese sentimiento de culpabilidad. En mi caso, como fue todo así, pues dices, joder, no sé si esto que he hecho, estoy siendo egoísta, tal. Y bueno, pues conversaciones contigo, vosotros, pues te hacen ver que al final esta vida que nosotros elegimos de estar fuera de casa, de no saber cuándo vas a volver, implica eso. Implica tomar decisiones difíciles y que en mi caso no me arrepiento porque creo que fue lo correcto para ella y para mí. Ella al final puede rehacer su vida y ser feliz y yo seguir con la mía. Bueno, volviendo al tema un poco, o sea, yo respeto y entiendo que te refugies en amigos, pero creo que se le debería dar más valor al tema de un psicólogo o un coach. O sea, siento necesario para cualquier persona de la faz de la tierra que se le brinden esas herramientas que te puede dar un coach o un psicólogo para afrontar cada momento de tu vida. Sí, sí, totalmente. Yo simplemente he dicho como que antes de llegar aquí, no lo había hecho nunca, pero haciéndolo aquí me doy cuenta de que al final tienes un punto de vista imparcial. Al final lo único que estás haciendo es escucharme y decir cuatro matices que me ayudan a poder comprender mejor las cosas. Ya que sale este tema, yo por ejemplo he sido coach de los tres, os he dado sesiones a los tres. ¿Para qué os ha servido dar esas sesiones conmigo? Yo he gastado dinero. No, bien, bien. O sea, a ver, también no vas a dejar de ser mi mejor amigo, ¿me entiendes? Entonces, hay un punto en el que me abrí a ciertas cosas que por norma general no te cuento porque te las conté desde otro lugar. Entonces, ahí, chido, porque creo que tanto a mí me ayudó el desahogar ciertas cosas que solamente he hablado con mi psicóloga, que por cierto te mando un saludo después de tantos años. Que compartirlo con alguien más cercano, ¿no? El poder abrir esa parte de mí y creo que el hecho de que tú me conocieras en otro ámbito pues también nos ha ayudado ahí y eso está chido, ¿no? Es como que, ah, qué bien, ya conozco otra tara de ti. Sí, ya. En mi caso puedo decir que a mí me hizo mejor persona porque al final nosotros venimos de nuestra casa, tenemos nuestras creencias limitantes, no nos abrimos más allá de lo que nos han enseñado, lo que hemos visto. Y llegar aquí y empezar a descubrir esas cositas que yo soy una persona muy cerrada, no me gusta compartir así mucho o abrirme. Y contigo la sesión que tuvimos fue… teníamos que haberla grabado. Pero desde entonces me cambió como persona muchísimo. Qué bueno. Tú no puedes ser mejor persona. Yo tengo mis taras con mi padre, las sigo teniendo, o sea, sí que… Llego un momento en el que empecé a verlas desde otro punto, gracias a lo que hablé, compartí contigo. Y la verdad que yo me siento mejor en cuanto a cómo me relaciono con mi padre. Qué bueno. Desde que charlamos de eso. Guau. Me hace muy feliz escuchar eso. Vamos a pasar al último apartado de este podcast que se llama Y otras drogas. No tiene nada que ver con drogas, en realidad. Va a ir un poco más relacionado con la soltería, en realidad. Así que vamos a romper el hielo con una pregunta. ¿Qué callan los solteros? ¿Qué callan? ¿Qué callan los solteros? Muchas cosas. Y ha habido un silencio en las miradas. Muchas cosas. Es que, ¿qué te diría? Yo creo que los solteros no se callan nada. O sea, otra cosa no. Pero yo creo que hablan más de la cuenta, que es diferente. La pregunta tendría que ser ¿qué callan las solteras? Que ellas son mucho más… Eso es lo que tú quieres saber. Claro, exactamente. Pero tú cuando hablas con un soltero, el soltero que te dice ay, yo soy un follador vividor, voy con una hoy, mañana con otra, no sé qué, como dice… Hoy tengo a una, mañana a otra. Exactamente. Ese es el speech del soltero. No creo que sea así tampoco para todos. O sea, quiero decir, vale, no todo, no 100% de las personas. Mirándose a Pedro y a mí. Va, vosotros sois raros. Sí. O sea… Ya estamos, ya estamos. Es una verdad. Raros somos, sí. Les estás haciendo bullying dentro del grupo. No, 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 son… Perdón, hola, hola. O sea, vamos a ver, he estado 29 meses prácticamente así. O sea, miramos y… Vale, entonces, la pregunta más enfocada a algo más penetrante, nunca mejor dicho. ¿Qué opináis del sexo sin compromiso? A mí me cuesta mucho. O sea, me parece tan frío, me parece tan… O sea, a ver, a veces sale, surge y… Y bueno, pues ya está, que no nos vamos a poner pegas, ¿no? Ya está. Un punchado. Pero no es algo que me llene. De hecho, al día siguiente me siento como sin energía. Siento que… Bueno, al final el sexo es un… Es energía, sí, sí. Energía es brutal, es más grande, por decirlo así. Y hacerlo de esta manera tan fría, yo siento que es perder tu energía. O sea, por ejemplo, ¿no pensáis que un clavo saca otro clavo? No, obviamente no. Estoy totalmente de ese acuerdo. Aquí no somos carpinteros ninguno. O sea, voy a… Bueno, yo estoy… Valeos para todo. Estoy ahí un poco con Miguel. O sea, pienso que es tan bonito sentir a la persona cuando la amas que cuando lo haces de esta forma tan fría, como bien has dicho. No sé. No sé. A mí personalmente me cuesta bastante. Pa, 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 antes de que sigas con esto, porque ahí sí que quiero… Pa, 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 pa. Ahí sí te tengo algo que decir. No confundamos el sexo sin compromiso con el sexo por deporte. O sea, una cosa es follar por deporte y otra cosa es el sexo sin compromiso. Yo puedo tener sexo sin compromiso en una persona y estar conectado con ella. Es muy diferente. Toda la razón. Es muy diferente. Y otra cosa es follar por deporte de, ah, venga, voy, me cojo a una y luego se lo cuento a mi colega para hacerme el machito. No. Pero yo sí soy partidario del sexo sin compromiso, pero no con cualquiera. No es follar por deporte. Eso me parece ya… Ya lo he hecho, no me gusta. Pero el sexo sin compromiso, siempre y cuando haya un acuerdo entre dos personas y quieras compartir esa energía con la persona, porque tú no sabes en qué punto está esa persona en su vida personal o en qué punto estás tú, que a lo mejor no es el momento de tener una relación, pero puedes compartir ciertas energías y experiencias. Estoy contigo. Rectifico. Acabas de subir los seguidores. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Rectifico y me pongo de tu lado de que no, o sea, sexo por deporte no, pero sexo sin compromiso más uno. Pedro, Miguel, vosotros que sois modelos, ¿verdad? ¿Ser modelo es algo que os ayuda a ligar o todo lo contrario? ¿Empiezo yo? Para mí es un arma de doble filo. Bueno, la gente se hace una idea de ti, por lo que ve en redes, que al final, esto lo hemos dicho mil veces, las redes sociales es un trabajo y lo que tú quieres mostrar. Entonces, a mí en mi caso me perjudica, me perjudica. De hecho, genera rechazo a la persona, no sé por qué. Bueno, o sea, ya de primeras van con el prejuicio. Vale, es modelo, seguramente sea prepotente, seguramente sea tonto, seguramente esté consciente. Tenga sexo. Seguro que no sepa leer. Tenga sexo por deporte. Sí. Y, pues sí, hay así, hay modelos así. Pero como también habrá arquitectos, como también habrá médicos, como también habrá futbolistas, como también habrá de todo. O sea, al final es generalizar, no está bien y yo creo que tanto tú como yo no somos así, somos bastante humildes, bastante justitos a la hora de ligar. Nos cuesta una vida todo eso. O sea que... Eso es curioso, porque las personas que estén viendo este podcast estarán pensando, o sea, que tíos más guapos, ¿no? O sea, pero diciéndolo honestamente, o sea, no pasa nada, a veces parece que, claro, o sea, que tres más guapos, ¿no? No, yo por ahí que me he agachado ahora, eh, dando cuenta. Pero hablando de vosotros en concreto, que os dedicáis a algo sobre la belleza, os dedicáis a la belleza de alguna manera, o sea, vosotros sois dos personas muy tímidas, muy tímidas. Y, por ejemplo, cuando salimos de fiesta, a mí me... yo siempre os digo, ¿no? Digo, yo si tuviera tu cara y tu cuerpo, yo iría desnudo por aquí, ¿sabes? Pero vosotros lo vivís desde un lugar que yo creo que las mujeres nunca serían conscientes de cómo lo vivís, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, o sea, el comentario que acabas de hacer ahora mismo de... Yo si tuviera tu cara y tu cuerpo, a mí es algo... o sea, ahora ya no, ya lo llevo bien, pero es algo que me ha hecho daño siempre. O sea, vale, yo si tuviera tu cara y tu cuerpo, haría tal cosa, ¿vale? Y yo si tuviera el conocimiento de tal persona para crear una empresa, pues la crearía. Pero bueno, o sea, cada uno... somos como somos, estamos preparados para lo que estamos preparados. O sea, vale, yo pues sí, pues estaré bien físicamente, pero no tengo ese punto de picardía para, yo qué sé, agarrar a una mujer y decirle cualquier cosa. O sea, y el hecho de que te digan eso ya te cierra más. Genera presión. Sí, te genera una presión que, bueno, a ti te pasa también. Sí, pero yo en realidad, yo me considero una persona con mucha personalidad y ese... Yo también, pero te cierra. Hablo de mí y... Y ahora no me cuesta, o sea, ahora no me supone nada ese comentario, pero sí que me lo ha supuesto a lo largo de mi vida muchas veces. Yo es que soy de los que piensan que cuando os animo de fiesta o lo que sea, no me gusta estar con una, con otra, con una, con otra. No me gusta. Me pone, me hace sentir incómodo. De hecho, creo, como bien ha dicho Chino, para mí es importante que haya una mínima conexión. No solamente que me entre de decir, guau, qué guapa, porque luego a lo mejor te pones a hablar con ella y dices, chao. ¿Sabes? Entonces, como... No te pones a hablar con ella y dices, no serás modelo, ¿no? No te pones el hilo del otro, disculpa. A ti, por ejemplo, Pedro, y te voy a desenmascarar en este podcast, a ti normalmente te gustan las mujeres que tienen pareja. No sabemos por qué, pero siempre te gustan con novio y empiezas a pensar qué es para tener la excusa del por qué no te acercas. Podría ser, pero no es. No es así. Se ha puesto rojo. No, no, no sé qué pasa, que, pues oye, las chicas que me llaman la atención, luego veo que tienen novio y ya es como, chao, ya no puedo... Mujeres solteras, mujeres solteras del mundo. No. Yo le tenías ficha, ¿no? Si tienen pareja. No, yo soy muy respetuoso en ese sentido y si tienen pareja, no. Én de los míos, no hago lo que no quiero que me hagan. Exactamente. Vamos con la pregunta del millón. Sé que hay personas que no han escuchado este canal previamente, entonces la vamos a instaurar como si fuera nueva, ¿vale? Empiezo contigo, Chino. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin tener relaciones sexuales? Eres muy hijo de puta, ¿eh? Sabes que soy el que más, ¿eh? A ver, yo estuve... Bueno, a ver, siendo totalmente de... sin nada, de nada, de nada, 18 meses. Pero estuve 11 meses, luego estuve una noche con una persona y luego estuve 18. Entonces, quitando esa noche, habría estado 29 meses sin tener sexo. Sexo o nada, o sea, no tuve nada con nadie. Digo, entonces... A mí cuando me llegan y me dicen de... No, porque los hombres no se pueden agantar las ganas y porque los hombres tienen que andar follando todo el tiempo... Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, porque yo lo he vivido en mis carnes. Eso no es verdad. Ahora, que luego la gente me dice... Pero ¿y por qué? Si se te ve bien y tal. Y digo, pues, ¿por qué no, tío? O sea, no me apetecía. Simplemente conocí a unas personas y decía... No me apetece coger contigo. ¿Y está bien? Sí, a huevos. O sea, y me venía gente guapa, gente bonita. Nos movemos en un ambiente de gente muy bonita, muy linda. O sea, es una verdad. Pero, pues, si no me gusta tu energía o no me gusta... Si veo que no puedo tener una mínima conversación contigo después, al día siguiente tomándonos un café, no me interesa irme a dormir contigo. Así de fácil. Entonces, bravo. Gracias, gracias. Siguiente en contestar. Yo he estado siete meses. Al final, esto lo hemos hablado mil veces. Yo, después de la ruptura de mi pareja, yo necesitaba un periodo para mí. Para mí. Creo que es muy importante eso. Si lo hubiese hecho al mes siguiente o a las dos semanas, me estaba mintiendo a mí mismo. Porque yo realmente, yo la quiero. Y, bueno, pues, ahora ya es diferente. Pero, al principio, para mí fue muy difícil y yo la tenía en mi mente siempre. Entonces, bueno, pues siete meses. ¿Miguel? A mí me pilló una cuarentena y una pandemia en un pueblo de Navarra pequeñito. Estaba soltero, no sé, no sé, serían como siete, ocho meses también. Ok. Pero tampoco, o sea… Sí, no fue un drama. No, no fue un drama. El líbido me bajó por los suelos. Es que esto se vive como un drama hoy en día. Oye, ahí que estáis ahora, porque ha dicho… Él me ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que ha dicho lo de… No, porque si lo hubiese cogido antes o si lo hubiese follado antes, no hubiese sido tal. ¿Alguna vez habéis follado por despecho? Jamás. Jamás. No. Yo creo que no. Es que yo conozco mucha gente que se ha ido a follar a alguien. No, porque he roto con mi novio o con mi novia y por despecho. Y yo no podría, tío. A mí me cuesta tres meses hablarle a una mujer como para acostarme con ella por despecho. Tres meses es muy fácil. Sí, sí, sí. Que no ha quedado claro que hay que ir a Holbox. El zorro. Hombre, a ver, también te lo digo. O sea, Miguel, perdona que te lo diga y que te rompa tu magia, pero una atardecer en Holbox, con una cerveza, cayendo la tarde, no sé, el mar, llámame loco. El vecino de arriba que se pone a tocar el violín justo en mí. Claro, así se enamora a cualquiera. Sí, a ver. La combi completa. Yo soy fácil de enamorar. Las condiciones eran muy favorables. Está bien, está bien, no te juzgamos. Creo que tengo que hacer un viaje ahora en breve. Yo por no salirme de la ecuación, que sé que luego la gente me dice, tú siempre preguntas y nunca contestas. Yo lo máximo que he estado sin tener relaciones sexuales han sido cuatro meses. Y creo que, como siempre he tenido pareja normalmente, no he tenido tanto vacío ahí. Y es verdad que quizás en esos momentos de soltería, que tampoco han sido tan largos siempre, siempre ha fluido el tener sexo con alguien o me ha gustado alguien. Entonces no he vivido como ese proceso. Me parece súper respetable y creo que no habría que hacer un drama cuando... Bueno, Chino sabe que le ha apoyado siempre cuando la gente le decía, pero tal, pero cual. Le decía, de hecho, cuando hicimos el primer podcast con Chino hablando de esto, muchos hombres, muchos hombres más que mujeres, se acercaron a Chino a decirle, oye tío, escúchelo el vídeo y a mí también me ha pasado esto. Y son hombres modelos que nunca lo decían. Sí, bien guapos. La verdad. No hay problema en eso. No. Yo quiero hacerle una pregunta a Juan, que no sé si la hemos hecho antes. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Yo no perdonaría una infidelidad. Porque creo que cuando hay una infidelidad, se rompe todo lo que has construido, si has construido una relación en base a ese tipo de confianza. Tú puedes crear una relación con tus normas. Es más, yo puedo decir que mi actual novia muchas veces me ha dicho que como ella es más permisiva con ciertas cosas y yo sabiéndolo, siempre creo que cuando te dan libertad menos se te antoja. Creo que cuando tú prohíbes a alguien, despiertas el deseo. Y esto pasa, por ejemplo, con los adolescentes. No vas a salir. Más ganas le dan de salir. A mí me dio mi madre tanta libertad de pequeño que, de hecho, yo salía de fiesta ya con 13 años, pero me iba Ibiza porque mi padre trabajaba allí. Mi madre me decía, ¿sabes qué va a pasar cuando cumplas 18 años? No vas a querer salir. Que no vas a querer salir y te habrás hartado de la vida. Y fue tal cual. Entonces, a veces, sé que me dio un poco de la pregunta, pero si tú prohíbes, despiertas el deseo. Esa es la teoría que yo tengo. Chicos, antes de que me diga alguien algo y me ponga más incómodo, voy a tirar otra pregunta. ¿Tenéis más éxito con hombres o con mujeres? Yo, si fuese homosexual, no hubiese pasado tanto tiempo sin coger en ningún momento de mi vida. O sea, por lo que sea, hay algo en mí que atrae más hombres que mujeres. O quizás sea el hombre homosexual, la mentalidad del hombre homosexual la que es más lanzada, más, más... Venga, pues quiero esto, voy a intentarlo, voy a preguntar, voy a probar. Ok. Y la verdad que tengo mucho más éxito con hombres que con mujeres. Ok. Yo igual, más éxito con hombres que con mujeres. Ya hasta me estoy planteando... Darle una vueltita, ¿no? Darle una vueltita. Y ya, como que esto, cuando lo colgamos en redes, te van a llover mensajes. La heterocuriosidad. Hablé en el segundo podcast. La siguiente pregunta, ¿tú chino? Yo, muchísimos más hombres que mujeres. O sea, es estúpida la cantidad, o sea... Pero también eso es un poco trampa, porque tú que has sido bailarín y que bailas también, cuando salimos de fiesta y te pones a bailar, claro, es raro, no tendría que serlo, pero el que baila muy bien en una discoteca es como que o es gay o es bailarín. La gente igual no piensa que eres bailarín. Ya, y por lo más general, el que es bailarín es gay. O sea, es una cosa... Es verdad, o sea, en el mundo del baile es así. Pero, pues sí, o sea, lo que a mí me sorprende muchas veces es el tema este de que al hombre heterosexual se supone que no baila. No bailas. Tú eres hombre heterosexual y te apoyas en tu barra, con tu vaso y a mirar. Eso es más en España. Eso, y aquí... La gente baila más en Latinoamérica. Escucha, en Latinoamérica lo que tú quieras. ¿Cuántas veces hemos salido aquí de fiesta? ¿Cuántos tíos has visto bailando? Como nosotros, nadie. Lo siento, aquí se me ha roto una lanza a favor de mi grupo. Es así, ¿no? Nos ponen la jumpa. Vamos. Chao. Chao. Vamos a ver, tantos hombres has visto aquí que sepan bailar. No que le den ataques epilépticos. No. Que sepan bailar. Esto no es bailar. No. Que bailen. ¿Cuántos has visto? Es verdad. ¿Cuántos has visto? ¿Has visto tres? Tres. Y ya hemos vivido aquí cinco años. Entonces, claro, pues yo salgo aquí y me pongo a bailar a mi pedo y tal. Pero que luego, por cierto, me suelto un comentario un día y me dice es que es normal que se piense en que eres gay porque bailas muy joto. Literalmente. Es que haces unos pasos... De mi mejor amigo. Haces... Y pones un ascaraje, claro, cualquiera. Porque te digo, claro, pero yo no estoy mirando a un hombre. A mí me pone. Yo cuando veo esos pasos, a mí me pone. Estás assto. A esto de que te pido y... Voy a poner la pregunta ya que estamos en este nivel. Sed completamente honestos. Va, va. ¿Os abriríais OnlyFans? Eh, sí. A ver, es que esta pregunta es retórica. Porque tú en OnlyFans puedes hacer recetas de comida. No. OnlyFans para hacer lo que todos sabemos. Yo tengo una anécdota que no os he contado en otra vida. Sorprende, sorprende. No, vale. Yo te sigo en OnlyFans. Vine aquí hace cuatro meses y, bueno, pues esto que tienes muchos gastos, que te agobias y de repente yo OnlyFans nunca, nunca lo haría, no me sale. Pero una película... Pero, pero yo esto que vi en TikTok, de esto de que venden fotos de pies... Ojo a los pies. Que ganan mucha falta. Sí, FitFighter, ojo. Dije, bueno, voy a probar. Y descargé la aplicación, me registré, pagué la cuota y de repente vi que no, que me habían estafado, que habían pagado otra cosa. Llamé al banco a España para que quitaran el cargo. Mi padre me preguntó que por qué había llamado al banco. Bueno, fue un cristo, ahora se estará enterado de mi padre. Saludos al padre. Estaba comiendo arroz con atún, necesitaba algo de dinero. A tu hijo le gustan los pies. Ojo a los pies, que hay un mercado ahí. Pero nunca llega a entrar, nunca llega a entrar. A mí, del que más me intriga esta respuesta y su razonamiento a lo que vaya a contestar es de Pedro Silvente. ¿Tarías OnlyFans o no? Voy a decir un secreto que no he contado antes. Bueno, ya estamos. ¿Eres tú de OnlyFans que va con una máscara? Exactamente. Yo, estando en España, me abrí OnlyFans. Me abrí OnlyFans. ¿Para ver o para hacer? No, yo hice, pero subí contenido de nudo artístico. No se veía absolutamente nada. Papi, dame algo, dame contenido. Exactamente, no se veía absolutamente nada, pero duré una semana. Tengo que decir, y lo siento porque esto te va a pasar factura el resto de tu vida, que Chino tiene una foto tuya, que no voy a decir cómo sales, con la que podríamos abrir un OnlyFans y ganar mucho dinero. Ubica, ubica. Lo sabe. O sea, sabe qué foto es y sabe lo que voy a acabar haciendo con ella. Es la del conejo. Estamos esperando. Pero, 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 es ya. No ha dicho nada, no ha dicho nada. Me interesa mantener una buena relación con Chino porque, bueno. Los madrileños son muy traicioneros, más que los gitanos, ten cuidado. No mames, ahora es que no. Sí. No, eso nada. Aquí defiendo a mi pueblo. Y no, te metes con el mío. Es diferente. Oye, chicos, ¿con quién preferís quedar peor o mal? ¿Con vuestra pareja o con un amigo? Con mi pareja. ¿Bajo qué contexto? Sí, claro. Bajo el que sea. Bajo el que sea. Bajo el que sea. Yo prefiero quedar mal con un amigo. Porque con un amigo luego te vas a tomar una chera y ya. Con tu pareja puedes tener un drama gordo. Estoy de acuerdo. Sí. Es así. Sí, sí, sí. Pero Pedro opina distinto, entonces quiero saber tu opinión. Yo con mi pareja porque al final los amigos los conozco de muchos años y no me interesa tener enfados con ellos. Es un enfado, es un pequeño… Quedar mal. Bueno, es que claro, si lo contextualizas a quedar mal en un momento dado, pues bueno, con mis amigos. Otra más. Otra más. Sexo en la primera cita, sí o sí. ¿Si fluye? Sí, ¿por qué no? O sea, nada de esforzarlo. No. No me empieces con eso de que todo fluye y nada influya. No, no, yo siempre digo que todo fluye. A mí que influya me da igual. Pero que todo fluya, quiero decir, si tú quedas con una persona y te sientes a gusto y te sientes cómodo y todo va bien y al final acaba ahí, qué chido. Pero no porque quedes con alguien tienes que ir a coger, a ir de a huevo, ¿no? No, pero también lo contrario de, vale, ya es la primera cita, no voy a coger porque es la primera cita, no voy a tener sexo porque es la primera cita. Si te apetece mucho, ¿por qué no vas a hacerlo? Claro. O sea… ¿No? Sí, yo no lo veo más. O sea, ¿qué te vas a retener? ¿Por qué vas a…? O sea, ¿te apetece algo? Sí, sí, a huevo. Ya está, está bien. Y con la calma. Y con la calma. Dejame rogarme mis frases. Con la calma. Y si te agobias, no te agobias. Si tú quieres tener sexo en la primera cita, lo tienes. Claro. Y si no sabes qué decidir, recuerda la frase de Chorcho. Pero sí, también es verdad que nosotros somos los cuatro hombres heterosexuales de España. Es diferente cuando le haces esa pregunta a una niña porque luego a la niña tiene otras repercusiones. Que a mí me parece fatal porque si una mujer soltera quiere tener sexo en la primera cita con un hombre, que lo tenga y a la verga. No, por eso lo he dicho yo, sí, sí. Claro, o sea, ya está. Pero sí es verdad que es diferente. Estamos opinando desde nuestra visión. Sí. Pero, chicas del mundo, si queréis tener sexo en la primera cita con alguien porque realmente os apetece tenerla y quien opine de eso, creen por el culo. Sí, totalmente. No os hagáis un juicio vosotros mismos, vosotras mismas, ya está. ¿Vosotros por cuánto dinero os iríais infiel? Hostia. Ni por todo el oro del mundo. Lo siento, no va conmigo, no son mis principios y punto. Ya está, no puedo. Yo lo he dejado claro antes. Entonces, no haría algo que no me gustaría que me hiciesen. Jamás serí infiel. Bueno, a ver. Yo creo que todo el mundo tiene un precio, ¿no? O sea, yo de primeras te voy a decir que no, pero nunca sabes cómo va a estar tu relación en X momento, cómo es tu relación con quién es tu relación, cuánto te pueden ofrecer, no sé, no sé. O sea, yo de primeras te digo que no, pero nunca se sabe. ¿Conoces la película Proposición Indecente? No. No, la Proposición Indecente, no sé cómo se conocerá aquí en Latinoamérica. Es un millonario que le ofrece un millón de euros a un hombre por acostarse con su mujer. Ok. ¿Te parecería un buen precio para que tu mujer te fuera infiel? No. Ojo, porque a mí esta conversación la he tenido con mi pareja y ella siempre me decía, si, por ejemplo, apareciera una mujer que te fuera a cumplir tus sueños de actor o algo así, o te fuera a dar una cantidad con la que nos pudiéramos retirar nuestras dos familias, yo sería la primera que te diría, hazlo. A mí me parece muy bien. Es más, si viniera un hombre y te lo propone, yo también te diría, hazlo. Es respetable. Ok. Ok. Hay una pregunta aquí que la tenía apuntada, pero quiero que la hagas tú, Chino. Quiero que plantees aquello de, si pudiera, si tuviera la oportunidad de irte a la cama con las tres mujeres que quisieras. Joder, hazla, hazla, hazla. Bien deep tú, eh, papi. Vamos, vamos, vamos. Estamos cerrando ya casi el podcast. Ok, esto es bien dark. ¿Qué decir? No me juzguéis. Intenta no ser vulgar. Ok, no me juzguéis. No sea vulgar. Si tuvierais la posibilidad de las tres mujeres que más os atraigan en el mundo, las tres mujeres más sexy, nada de falta que me digáis nombres, solo que los retengáis. Ok. Y os dijeran una noche con las tres a la vez de, wey, haz conmigo lo que quieras, vamos a cumplir tus mayores fantasías. Y estando ahí te dicen, ok, pero para yo prenderme, o para que nosotras entremos en este juego, en esta dinámica, tienes que hacerle una felación a tu mejor amigo. ¿Lo haríais? No. Yo rotundamente no. De hecho, lo que ha dicho Mike, de que todos tenemos un precio, yo no lo comparto. Hay cosas que yo, de verdad, no haría. Yo también te digo que no lo haría. Es muy escrupuloso. ¿Tú lo harías? Yo no lo haría. Pedro no lo haría. ¿Tú lo harías? Igual, con seis mezcales. No lo sé. De primera vez no, pero nunca se sabe. No, no, está bien. Hay que verse la situación. Sí, no, no. O sea, las tres mujeres que más te gustan del mundo. Ahí, para ti, para lo que quieras. O sea, para fantasía. Cierra los ojos un poquito, pim, pom, pim, pom y para adelante. No sé, o sea, es lo que pienso ahora mismo. Quizás habría que verse la situación. Quizás cuando escuches el podcast cambias de opinión. Sí, quizás me ha repitido lo que estoy diciendo. Sí, pero… Mira que tengo amigos que yo me esperaría esa respuesta. Entre ellos está Rodrigo Paniagua. Lo siento mucho, pero digo así. Con nombre y apellidos. O sea… A ver si me lo esperaría que me dijera. Pero de ti… Estaba chumando. ¿Tú tampoco lo harías? Yo no. O sea, no puedo. Ok, ok, ok. Entonces, ahora os pregunto. Siendo honestos, siendo muy honestos, ¿alguna vez habéis dudado de vuestra heterosexualidad? Más o menos. Yo probé. O sea, quiero decir, nunca me he acostado con un hombre, pero sí tuve iniciativa. O sea, si nos dimos cuatro besos, hay un poco de toqueteo y tal. Pero no porque me atraían los hombres, sino porque esa persona me atraía mucho como persona. Y dije… Tío, igual y por cómo me han criado y por cómo me han sido educado, yo tengo un atar ahí, no tengo un bloqueo que no me permite ver que esa persona puede ser algo. Pero luego… O sea, sí, estaba… No me dio asco ni nada, pero no me ponía. No, no, no. No había un algo que… Y dije… Ah, esto no es. Y en cambio, claro, me llegaba una chica que me hacía así en el brazo y era como que… Bueno, a veces te hago yo así y me miras también un poco. Era porque tú tienes unos ojitos. ¿Te parece? A veces es Capitán América. ¿A que sí? ¿Y tú, Pedro? Yo… A mí me gustan mucho las mujeres, pero he de admitir que hay hombres muy guapos. Oye, hay hombres muy guapos. Gracias. Y hay una frase ahí que dice nunca digas nunca y… Bueno, nunca se sabe. Y este curano es mi padre. Exactamente. Hay una frase… Hay un gran proverbio chino que dice nunca dígate este agua no beberé y al chino no me lo follaré. Yare, que te puedes equivocar. Ha habido casos que se han equivocado. Ha habido casos. Yo estoy un poco con chino. O sea, al final hay momentos en los que dices… Hostia, pues igual llevas una temporada sin acostarte con una mujer, sin sentir nada por una mujer… Y sientes admiración por un hombre, pero admiración hacia su persona. Y por lo que dices, o sea, por cómo nos han criado, por el sistema en el que vivimos… Igual dices, hostia, pues sí que puede que sea, o puede que no sea, o puede que sea bisexual, o puede que… Pero bueno, en mi caso, tengo muy claro lo que quiero. No, está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que me lo llegué a plantear alguna vez. Para devolveros a vuestra heterosexualidad, tengo las últimas dos preguntas. Venga. ¿Cómo os gustan las mujeres? ¿Físicamente? ¿Físicamente? ¿De personalidad? A mí tienen que tener humor un poco negro. Yo me tengo que reír con ella. Si me río con ella, no hay nada que hacer. Pero si fuéramos al físico… A mí me gustan las mujeres que se cuidan, tengo que admitirlo. O sea, no tengo nada en contra de personas que se sientan más cómodas, sin hacer deporte. No me refiero ni gorda ni flaca, sino sin hacer deporte. A mí me gusta una mujer que hace deporte, porque a mí me gusta hacer deporte y me gusta compartir ese tipo de cosas con mi pareja. Sí. Me gusta la gente que se cuida. A partir de ahí me da igual, rubia, alta, morena, baja, pelirroja, ojos azules, ojos verdes… Me importa la personalidad y la boca. O sea, tío, sí, la boca es… No es negociable, brother. O sea… Joder. Ok. Estamos, chino y yo estamos ahí, ahí, porque físicamente a mí también me gusta muchísimo que se cuiden. Me gustan las mujeres que tienen curvas, eso sí. Y luego la boca para mí es algo… Innegociable. Innegociable, de verdad. Una sonrisa bonita, unos labios bonitos para mí… Higiene, tío. Higiene, tío. Y ya luego la personalidad, que al final yo creo que la personalidad es lo que te termina de enamorar de la persona. Ok. ¿Miguelón? Yo no tengo un físico, no tengo un prototipo. O sea, a mí me llega una mujer, sea quien sea… A ver, hombre, sea quien sea. Al final si viene… Bueno… ¿X? Pero sí, pero sí. O sea, me enamora la persona, me enamora como pueda ser. Si viene y de repente me da tres vueltas a la cabeza y digo, hostia, ¿qué pasa con esta mujer? Y me faltan dos minutos para enamorarme. O sea, es así. Sí, a ti te sobra uno. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo ahí coincido. A mí, para que una mujer me guste, lo primero lo que me fijo físicamente es en la boca, en los dientes. Esto me viene de mi madre. O sea, hay una obsesión con eso. O sea… O sea, al final es donde voy a poner mi boca. Es una obsesión sana. Qué bonito te ha quedado decir mi boca, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me la puedes poner en otras partes. Y creo que inteligencia y humor. Sí. O sea, pero sí, a día de hoy ya sí me gusta que haya cierta inteligencia. Y sobre todo inteligencia emocional también. Sí. O sea, para mí eso es como un básico. Sí. Chicos, os planteo una última pregunta, ¿vale? A ver. Si tuviéramos que hacer un ranking de las cuatro nacionalidades más guapas, las mujeres más guapas del mundo… Físicamente. Físicamente, en el puesto número uno, las más guapas, en el puesto número cuatro, de ese ranking, las menos. Que, oye, que hay muchos más países, ¿eh? Claro, obvio. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Chino, vas a decir la número cuatro. Pedro va a decir la número tres, tú la dos y yo la uno. ¿Quién es el cuarto país que tiene las mujeres más guapas del mundo, Chino? No he conocido el mundo entero, ¿no? Pero yo te diría que entre Australia y Nueva Zelanda podrían estar ahí. Venga, te la compro. ¿En el número tres, Pedro? Brasil. Ok. ¿Número dos? Mi número dos, las noruegas, esas cabronas. Rubias, altas, ojos azules. Bueno, o sea, no tengo mi prototipo, pero bueno, así que… Ok, bueno, me lo habéis dejado muy fácil y es lo que he pensado toda mi vida. Colombia está en el puesto número uno. Pero, para mí sí, oye, sobre gustos, esto es así. Janine, Janine, te está mirando. Tú sabes que sí. Tú sabes que pienso eso. Sí, yo sé. Pero creo que las españolas nos estarán odiando en este momento. Bueno, yo tengo ahí mi ranking con las españolas también, que las dejamos en lugar. Venga, vamos a hacer una cosa. Un ranking rápido de cada quien. Chino. Top tres. Top tres. Top tres. ¿Cuáles son las nacionalidades más guapas para ti? Top tres. Mira, mira, voy a cortar un poco. Te voy a decir nacionalidades de habla hispana. Venga. Venga, te diría. En el puesto número uno, y me caga decir esto, pero en el puesto número uno te pondría Argentina. Creo que tienen una belleza espectacular, aunque… En el puesto número dos te podría poner Colombia. Creo que las colombianas tienen algo muy chido, pero también es que como con el acento ese que te habla… Es un poco injusto. Es un poco injusto, pero venga, te voy a meter Colombia y en el tercero te diría España. Mira, belleza española me gusta mucho. Ok. Yo voy a empezar desde abajo, desde el puesto tres. En el puesto tres tendría Brasil, un partido con España, para no dejarlo fuera. En el puesto dos tendría las argentinas y en el puesto uno Colombia sin duda. Yo lo siento por Colombia, pero… Pero no hay manera. No, tercero… Tercero, tercero, España. Segundo, Noruega. Y primero yo tengo ahí algo con un acento que… Como me digas Francia, no vuelves a entrar por la puerta a mi casa. Cuba. ¡Cuba! 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 ¡A sere! ¡A sere! Para mí, el ranking de las tres nacionalidades de mujeres más guapas del mundo, para mí, en el puesto número tres, las argentinas. Puesto número dos, España. Puesto número uno, Colombia. ¿A qué…? ¡Marí, calla! ¡Pero! ¿Cómo así? Solamente he querido poner las latinas porque luego a mí las asiáticas en ciertos países me parecen guapísimas y no… O sea, ¿a quién ha visto a las mujeres de Cabo Verde? O sea, ¿qué pedo hay de comer? Las mexicanas, incluso también. Hay mexicanas guapísimas. Este ha sido el cierre ya. Antes de cerrar, como tal, que ya vamos a cerrar, ¿alguien quiere poner alguna pregunta? Os dejo preguntarme lo que queráis. Que sé que pregunto mucho y nunca doy la oportunidad que me… No sé… Si no, me voy, ¿eh? ¿Tú abrirías tú el OnlyFans? Yo no me abriría OnlyFans porque creo que nadie se suscribiría. Pero si no… Oye, si se suscribe… Bueno, si OnlyFans siguiera teniendo ese punch de lo que realmente fue al principio, ahí daría cosas de coaching. Ajá. Pero creo que ya la gente no buscaría ahí a un coach. Está muy prostituido. Tiraríamos de pies. Tiraríamos de pies. Ah, ok. Me pregunta, ya que estoy así, te voy a andar jodiendo un poco. ¿Te has dicho antes lo de… No, porque los precios de la gente… Todos podemos tener un precio, ¿no? Pero… ¿Harías una peli porno? Ojo. Eh… No, porque no doy la talla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En eso coincidimos, no te agobies. Pero… ¿Harías…? O sea, si te pusieran un dinero como para solucionarte la vida. Yo no haría una peli porno porque a mí no me encanta estar desnudo. No estoy… O sea, ni estando solo. Entonces, ya cuando como actor he tenido que tener escenas de desnudo en películas o en series donde he salido y sé que no se me va a ver nada, pero tengo que estar desnudo en el set, me incomoda tanto que no podría dar el siguiente paso. Pues digo, yo no veo porno, pero no siempre van desnudos. Creo que me han dicho a mí, a amigos y tal. O sea, podría hacer porno si no se me viera la cara. ¿Sabes estos típicos vídeos como OnlyFans y tal? Sí, con la cabecita de no solo esto… Sí, que se le vea a ella y a mí no. O sea, si solo se va a ver mi cuerpo, podría hacerlo. Pero si se va a ver mi cara, dado a lo que me dedico, no lo haría. Vale. Miguel, ¿estás al momento de hacer una pregunta o cierro, eh? Sí, no, no. A mí… Yo siempre he tenido ahí algo con… Con las fiestas de máscaras. Las fiestas de máscaras en club swingers y todo esto. ¿Qué opinas tú de esto? Yo… O sea, a mí me encantaría probar una vez algo de… Yo he estado en un club swingers y he estado en fiestas swingers. Y cuando me vi rodeado de gente desnuda, o sea, teniendo sexo, gimiendo, gritando… A bruma. Y de repente una mujer que se me acercó y empezó a bajar, dije… Para, 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 para… Y me di cuenta que esto no era para mí. Para americano. Para americano. O sea, dije… No puedo. O sea, me di cuenta y luego se lo conté a mis amigos y me decían… No, yo si estuve ahí, digo… Te tienes que ver la situación. Ver a 50 personas desnudas, te aseguro, y teniendo sexo es algo muy loco. Sí. Pero bueno, aquí me he apuntado unas últimas preguntas, rondas rápidas, ¿vale? Ok. Señalando, para que la gente nos conozca un poco más y a partir del siguiente podcast os tenga un poco más ubicados, ¿vale? Ok. Señalad a quien consideréis que va la… la pregunta, ¿vale? ¿La respuesta? ¿Lo hacemos con los ojos cerrados o así? No, 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 así es. Ok. A ver si coinciden… De nosotros cuatro. Ok. Ok, o sea, tú también participas. Yo participo, ¿vale? Vamos. De este grupo, ¿quién es el más guapo? Vale, Pedro. Ok. De este grupo, ¿quién es el más ligón? Eh… tú. Chino, chino. Chino, chino. Mira, te has llevado una sorpresa, chino. Ojo, eh. Ojo a los bailecitos. De aquí, ¿quién es el que baila mejor? Que no sea chino. Que no sea chino. Uf… Eso lo tendría que decir, chino. Estaríais entre vosotros. Dependiendo del momento, eh, pero… Venga, yo voy a decir, Pedro. Venga, empate técnico. Sí, estaríais ahí, ahí, eh. Yo lo hago fatal. Tengo menos flexibilidad que una tubería. De nosotros, ¿quién es el más zorro? El más zorro, tú. ¡Oh! De aquí a Roma, vamos. O sea, te has que ver. Nosotros somos tres monaguillos a tu lado. Ok, ok, ok. Joder. ¿Quién es el que más labia tiene? Te diría que tú también. Sí, tú. ¿Yo? Sí, tú. Ok, ok. ¿Quién es el más tímido? Miguel. Sí. Miguel, sin duda. ¿Quién es el que se enfada más? Tú. Me estoy dando cuenta de que esto es para que me conozcan más amigos que Pedro. No jodas, vamos. Ok, y la última. ¿Quién es el que tiene más pluma? Eh... Pues creo que aquí los... Vas tú y creo yo. Es decir, yo creo que dependiendo si me pones a bailar, yo digo, pero así de día normal, digo, creo que los tres tenemos bastante... Tenemos honesto, sí. Sí nos pueden confundir con papagayos por la calle, eh, o sea... Está bien eso. Sí, sí. Bueno, chicos, ha sido un placer, gracias por venir. Espero que hagamos más episodios juntos. Ojalá. Y que esto empiece a llegar a mucha gente, que os haya pasado un buen rato a todas las personas que estén viendo este podcast o que nos estén escuchando también. Así que muchas gracias. Ya sabéis, si os ha gustado, pues recomendadlo. Suscribíos al canal. Y activad la campanita. Y nos vemos en el próximo en Esto me suena el chino. Un abrazo muy grande.